Mami, si quieres llamarme, recuerda que todo el juice Ay, Charly, todo el juice Ya planeamos la jugada, bato, aquí no cabes tú Tengo la fórmula, receta de ahí, don cangrejo No sé qué hagan, yo nunca los oigo de lejos Para lo que hacemos, sé que somos los únicos Pasado de verga convirtiéndome en músico Que desde arriba no los oigo ni aunque griten Sé que Rafa no repite ni aunque le den replay Solo y no sé qué fijas, que me estás hablando Después que me ves logrando todo el labor again Juro y siempre que me convertiré en alguien Ahora que voy ganando ya no se me queja nadie Grabé tantas canciones y ni cegando es que salen Soy como North Korea esperando para que está bien Y yo sé que yo me cuido nunca ando solo Nunca me frontearon porque soy capaz de todo Ahora los veo tirando, me están pidiendo coro Son los mismos que Andy se agarraba en el codo Llama el juice, sabes que tengo el juice No soy igual como Diego, man, y tenemos el blue Ahora paso de ver todo en color azul Todas las revistas nos hago coro con el de tu crew Double juice Mami, si quieres llamarme, recuerda que flow del juice Ay, Sherry, double juice Ya planeamos la jugada, hasta aquí no cabes tú Double juice Mami, si quieres llamarme, recuerda que flow del juice Ay, Sherry, double juice Ya planeamos la jugada, hasta aquí no cabes tú Pau, 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 pau Gracias por ver el video.